¿Qué tal? Bienvenidos a su segmento 100% tecnología. De inmediato entramos en materia y tengo que contarles que por 14 años consecutivos Samsung se encuentra en el listado de las empresas más innovadoras del mundo. A continuación le decimos por qué. La innovación centrada en el cliente es el núcleo del ADN de Samsung Electronics, lo que ha permitido que la empresa mantenga su liderazgo en tecnología con múltiples innovaciones en la industria. Samsung ha dedicado su recurso humano y tecnología para crear productos y servicios superiores, contribuyendo así a una mejor sociedad. Por más de seis años Samsung se ha ubicado entre las cinco compañías más innovadoras del planeta, según el estudio de innovación global que elabora la prestigiosa Boston Consulting Group desde el 2005. Y de acuerdo con el ranking 2020 por tercer año consecutivo, ocupa la quinta posición de las empresas más innovadoras y durante los 14 años de elaboración de este reporte, la compañía coreana ha estado siempre entre las 20 principales, convirtiéndose en una de las ocho firmas que han permanecido año tras año en la lista de la consultora. La innovación de Samsung se centra en nuestra visión de una vida conectada, que significa tener miles de millones de dispositivos conectados trabajando juntos de manera inteligente. Un mundo en el que los dispositivos y servicios se transforman en experiencias de consumo fluidas y significativas que ayuden a mejorar la vida de los consumidores, dijo el presidente de Samsung Electronics Latinoamérica. Seguiremos comprometidos en ayudar a las personas a hacer cosas que antes parecían imposibles, trabajando para hacer no solo nuestros dispositivos más inteligentes, sino también para permitir que toda la industria se continúe desarrollando y sea más inteligente, manifestó el directivo. Para Última Hora Ecuador, Estefanny Camacho. Y Estados Unidos vuelve a investigar a la aplicación TikTok en esta ocasión por la privacidad de los menores de edad. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y el Departamento de Justicia de ese país están investigando a TikTok por acusaciones de no cumplir con su obligación de proteger la privacidad de los menores de edad. Dos puentes manifestaron que participaron en conferencias telefónicas relativas a estas acusaciones contra la aplicación. TikTok es una red social donde los usuarios, en su mayoría adolescentes y adultos jóvenes, publican videos de hasta 15 segundos de duración, a menudo sincronizados con música. La aplicación ha aumentado su popularidad en el primer trimestre del año, registrando más de 2.000 millones de descargas en App Store y Google Play. En 2019, los dueños de la aplicación acordaron pagar 5.7 millones por la Ley Federal de Protección de la Privacidad en Línea para Niños, al no obtener el consentimiento de los padres antes de recopilar información personal de los menores de 13 años. TikTok tampoco eliminó esa información personal cuando recibió quejas de padres y sus hijos. Una portavoz de TikTok dijo que la compañía se toma muy en serio la seguridad para todos los usuarios y que continúa introduciendo nuevas medidas para proteger a los jóvenes en la aplicación. TikTok ha sido objeto de un fuerte escrutinio en los últimos meses. Legisladores estadounidenses han acusado a la aplicación de ser una amenaza para la seguridad nacional y el Ejército y la Marina de Estados Unidos y han prohibido el uso de la aplicación en los dispositivos gubernamentales. Para Última Hora Ecuador, Stephanie Camacho. Con un costo de más de 3 millones de dólares, ni siquiera sale al mercado y ya se agotó. Conozcamos un poco más de la tecnología del nuevo Lamborghini. Agotar un producto antes de presentarlo al mercado es el sueño de toda empresa, pero pocas pueden lograrlo. Una de ellas es Lamborghini, que ha conseguido la reputación suficiente para que sus clientes compren los autos con los ojos cerrados. La nueva joya de Lamborghini se llama Sean Rockstar. Como lo dice su nombre, es la variante descapotable del Sean Coop, un brutal deportivo híbrido. Solo se fabricarán 19 unidades para todo el mundo y ya están vendidas. El Lamborghini Sean Rockstar es el descapotable de producción en serie más potente en la historia de la marca italiana. Lo curioso de este sistema electrificado es que no utiliza baterías. Su rol lo ocupa un supercondensador, un elemento que por primera vez se presenta en un auto de producción en serie. Lamborghini dice que puede almacenar hasta 10 veces más potencia que una batería de iones de litio. Además, sería tres veces más potente que una batería del mismo peso y tres veces más liviana que una batería de potencia similar. El supercondensador se recarga por completo a través de la frenada y esa energía se puede utilizar siempre y cuando el vehículo circule a 130 kilómetros por hora o menos. Pasada esa velocidad, el motor eléctrico se desactiva y funciona 100% a combustión. El Sean Rockstar es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 2,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. Cada uno de los 19 afortunados que pudieron comprarlo tendrán la posibilidad de configurar el vehículo a través del departamento de personalización de Lamborghini. El precio, según expertos, estaría por encima de los 3.7 millones de dólares. Para Última Hora Ecuador, Estefani Camacho. Y lo escuchó bien, el precio está por encima de los 3 millones de dólares. Por lo menos yo me conformaría solo con verlo. Ahora bien, cambiamos de tema y salió a la luz un aire acondicionado portátil y de uso personal. Vea cómo funciona a continuación. Evitar el calor en la calle es una misión casi imposible. Los ventiladores de mano solamente brindan más aire caliente y la única opción es meterse en algún lugar que esté más fresco. Aunque ahora, una empresa lanzó una innovadora propuesta móvil y portátil para usar en cualquier parte. Sony saca la luz Rion Pocket, un dispositivo de aire acondicionado que puede llevarse en la ropa. Para ayudar a los usuarios a combatir el calor durante el verano. El dispositivo se debe usar con una camiseta con un bolsillo en la parte superior de la espalda para colocarlo. Este aire acondicionado portátil y personal incluye un pequeño ventilador que expulsa el aire caliente y lo aleja del cuerpo del usuario. Sin embargo, Rion Pocket no es útil únicamente para los meses más calurosos del año. También se puede usar en el invierno, ya que también es capaz de ayudar a elevar la temperatura corporal de los usuarios. El dispositivo va conectado a un celular por Bluetooth y permite realizar ajustes mediante una aplicación. Además, tiene sensores de temperatura y movimiento que permiten un modo automático que ajusta la temperatura a un nivel apropiado, según la actividad que esté llevando a cabo la persona. La batería del dispositivo puede durar entre dos y cuatro horas y para lograr una carga completa, los usuarios deberán esperar alrededor de dos horas para volver a utilizarlo. Un artefacto que aquí en Guayaquil se vendería como pan caliente. Hasta aquí la información, pero no se despegue de su pantalla porque ya volvemos con más del Mundo Deportivo. ¡Gracias!